Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye, rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale Pares TV, te sigo en todas partes por él Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y sean bienvenidos al fútbol en la pantalla de Pares TV Domingo de Acción en el Carlos V porque Flandria recibe a Maipú Este equipo canario que está con ilusiones renovadas, con energías cambiadas desde la asunción de Felipe de la Riva, que viene a conseguir un valeso triunfo en Mataderos contra Nueva Chicago y que hoy, frente a su público, imaginamos un estadio totalmente colmado intentará seguir por la senda de la victoria para engrosar la cantidad de puntos y escaparle al fondo de la tabla Si juega Flandria, lo ves en Pares TV y si juega el canario, lo comenta Gustavo Caminos ¿Todo bien? ¿Qué haces Luca? ¿Cómo está? Un placer estar aquí otra vez trabajando con vos para una nueva presentación de Flandria, un Flandria que volvió a ganar después de muchas fechas y la importancia de que el resultado reforzó el mensaje Hubo un discurso diferente a partir del arribo de Felipe de la Riva y bueno, que se haya coronado esos pocos días de trabajo con una victoria le da mucha credibilidad al técnico, a la idea, en ese objetivo de sumar siempre Los resultados de ayer no ayudaron demasiado, más allá de la derrota de Zacachispas Así que Flandria tiene que sumar siempre Un equipo canario que no va a sufrir modificaciones a pesar de que el pollito Ibáñez cumplió con la fecha de suspensión porque había llegado al límite de amarillas va a tener la camiseta 16 y va a esperar su oportunidad en el banco de suplentes Con todos ustedes, aparece el canario aplausos en el Carlos V porque aparece Flandria con la indumentaria tradicional pantalones blancos y medias blancas los silbidos para la bienvenida a Deportivo Maipú, aquí en el Carlos V la orden del árbitro Amago Ferreira ahora sí, ya tenemos fútbol en la pantalla de Spades TV ya recupera Maipú largo envío a espaldas de Barbieri la oportunidad que se va gestando para Maipú un remate de zurda totalmente desviado de Luciano Herrera le queda Moyano nuevamente no se fue esa pelota se apoya con Egel le puede pegar el zurdo busca su perfil en remate rasante del número 7 también por arriba Piers todo se jugaba por arriba ahora la bajó bien Maipú clarificó todo Herrera la jugada de memoria para de hoyos en el área rebote para Egel la domina el zurdo un somerito pasó asistencia de memoria a la izquierda sale Lungarso lo tuvo Maipú Milagros del área de Flandria balón parado para el Canario viene el centro al área libre para el primero Flandria la sacaron la empujaron el árbitro cobra mano el árbitro cobra mano la orden del árbitro va Mantia de zurda travesaño Marcelo Egel para darle el envío de zurda al segundo palo la metía nuevamente al área en remate en rebote Favodresa Ferracuti atento Maipú en esta se mete en el área en remate de zurda por encima del travesaño avisó Álvaro Velies jugando Ferracuti desde el fondo revolía Camacho buscándola a Borazzi lucha Borazzi gana Borazzi se escapa el 7 esto puede ser Borazzi en puerta de área en remate de zurda lo tuvo Borazzi esta la hizo Bárbaro la baja muy bien Borazzi giró escapó pase para Trinidad el rebote para Braia Ferreira se la controla se la controla el arquero un milagro del área de Maipú movió Maipú en marcha el segundo tiempo la pelota es de Maipú del comienzo del complemento entregado a Herrera llega para el 10 busca la pared que prospera con Fausto Montero Herrera centro por abajo el pie para el taquito y lo tuvo Álvaro Velies juega Trinidad por izquierda la puntea para Bremen Ferreira escapa el 9 entregó para que se venga Trinidad a toda velocidad centro al área para Borazzi gol 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 Borazzi gol gol de Flandria gol del Canario gol del Canario la armó toda Trinidad a toda velocidad arremetió por izquierda el centro del primer palo entre Borazzi y el defensor pudieron vencer a volado y en 6 minutos del complemento Flandria lo gana por 1 a 0 como en la República de Matadero el que arma la jugada del gol es Enzo Trinidad por izquierda llega para Cosiuk toca bien Maipú traslada a Egel la filtra al 7 para que se venga Herrera enganchó escapó tiene el empate tapó Lungarzo tapó Lungarzo lo tuvo Luciano Herrera gran respuesta de Juan Manuel Lungarzo gran tapada del mono Lungarzo ante Herrera y ahora responde Flandria con Trinidad por derecha va el 10 traslada a Enzo le pasa a Ferreira Trinidad al arco el tema de Herrera es el punto de partida porque siempre está libre acá anticipa bien Puch y va a ver la contra la dejó para Borazzi Borazzi para Mariano son 2 contra 2 va Puch la cambia de frente lo tiene Brian lo tiene Ferreira por encima del travesaño con Ferracuti no podía Ferreira escapó muy bien Ferreira se mete en el área centro tapó Lungarzo para que juegue Mansur remata el arco el desvío Lungarzo en 2 tiempos marca el 10 de la salida todavía no se acerca el mono de Trinidad aparentemente centro al área el segundo palo el cabezazo gol 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 de Deportivo Maipú se apuró el equipo mendocino Flandria se quedó estático y en 35 minutos lo empata Deportivo Maipú córner corto jugaron rápido y por el segundo palo llegó el empate de Deportivo Maipú llega para que juegue del Priore apertura para Egel activo el 7 el zurdo picante que va uno contra uno desbordó se metió en el área centro atrás tiene el segundo Maipú se salvó Flandria tiro libre para el canario el centro del pollo alguien que la empuje la saca como puede en el fondo Maipú lucha Botari le queda Mansur esto vale centro de la izquierda cerradito nadie la pudo empujar nadie la pudo empujar lo tuvo Flandria lo tuvo el canario otra vez estuvo cerca de empujarla sino Barbieri que bárbaro Flandria sobre el final tuvo una chance nadie pudo conectar González que responde insiste Maipú amaga el 19 va González hasta el fondo centro que rebota en Puch y esto ha sido todo se terminó en el Carlos V empate 1 a 1 entre Flandria y Maipú en un partido en el canario lo arrancó ganando se replegó desde muy temprano y Maipú insistió lo buscó y llegó al empate en una jugada donde Flandria se durmió defensivamente momento de emprender la retirada el análisis como siempre en cada partido de Flandria en la voz de Gustavo Caminos un enorme trabajo de Diego Busmerini en la dirección de Antonio Busmerini en las cámaras mi nombre es Luca de Jesús Gustavo un placer y estar atento mañana al fútbol de Luján del equipo de Luján que va a jugar de local en Zárate en cancha de Defensores Unidos sin público recibiendo al campeón de la apertura a Midland allí van a estar Alex Chafino y Fran Capese y por supuesto todo el equipo de Pares TV siguiendo a los equipos de la ciudad gracias por acompañarnos empató Flandria sumó el equipo del Uruguayo de la Riva y lo viviste por supuesto en la pantalla del Deporte de la Ciudad nos reencontramos con el fútbol en el próximo partido ¡Gracias! ¡Gracias!